Dicen que estoy loco porque busco luciérnagas en la playa pero no saben que he llegado a encontrarlas Dicen que estoy loco porque recito poemas a las mariposas pero no saben que ellas disfrutan oyéndolos Dicen, dicen, dicen que estoy loco Dicen, dicen Dicen, dicen En primavera yo siembro estrellas en los jardines que nacerán aunque tú no estás Dicen, dicen, dicen que estoy loco Dicen, dicen, dicen porque duermo en un árbol Dicen, 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 dicen que estoy loco Dicen, 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 dicen Dicen, 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 dicen En primavera yo siembro estrellas en los jardines que nacerán aunque tú no estás Dicen, 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 dicen A veces pienso que lo más cuerdo Es la locura La realidad me impide soñar Que estoy loco Dicen, 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 dicen Dicen que estoy loco Porque bailo en la playa Con los rayos del sol Pero no saben que las horas me marcan el ritmo Dicen que estoy loco Porque te quiero y lo escribo en las paredes Pero no saben que tú, tú sí me has vuelto loco Dicen, dicen, dicen que estoy loco Dicen, 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 dicen En primavera yo siembro estrellas en los jardines que nacerán aunque tú no estás Que estoy loco Y no me importa que me critiquen a mis espaldas, yo soy feliz, te hago baño así Dicen, dicen A veces pienso que lo más cuerdo es la locura, la realidad te impide soñar Dicen, dicen Me consumo en la duda de tu silencio, en la frialdad insostenible que brota del miedo No puedo contener la miseria de los amargos celos Y la desconfianza escarga en el pozo de los deseos Pero sé que te quiero Yo sé que te quiero Pero sé que te quiero Yo sé que te quiero Quieras o no quieras Yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres Quieras o no quieras Quieras o no quieras Yo sé que te quiero Yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres Leo en tus ojos Quieras o no quieras Pero sé que te quiero Pero sé que me quieres Yo sé que me quieres Quieras o no quieras Quieras o no quieras Quieras o no quieras Yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres En las noches de lejanías y desencuentros Sin estar estamos y sin palabras También nos hablamos Hay un hilo invisible que mantiene Unidos nuestros cuerpos Y aunque no nos miremos, nos vemos y de lejos Nos acariciamos porque nos queremos Yo sé que nos queremos Porque sé que nos queremos Yo sé que nos queremos Quieras o no quieras, yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres Quieras o no quieras, yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres Quieras o no quieras, yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres Quieras o no quieras, yo sé que te quiero Y aunque no lo sepas Y aunque no lo sepas Sé que tú me quieres Quieras o no quieras, yo sé que te quiero Soy andaluz, sí señor Y no bailo en un tablán Ni canto por fandanguillos Ojalá supiera hacerlo Tampoco yo soy torero Que también podría hacerlo Porque no los andaluces Tenemos siempre memores Para jugarnos la vida Que no pronunciamos bien Pues mira tú Así hablaban Juan Ramón y Federico Y conocían los secretos Del uso de la palabra Trabajo para vivir No vivo por trabajar El trabajo es un derecho Y un deber pero no un fin Y tú, ¿de dónde eres? Ah, hermosa tierra armado Siente te orgulloso de ella Del mismo modo que yo me siento De haber nacido en Andalucía Mi tierra tan vieja Tan culta, tan luminosa Tan trabajadora y tan sabia Ni jornalero del hambre Ni profesional del paro Por mis venas corre sangre De muchos pueblos distintos Que dejaron una herencia Repartida con vosotros Un crisol de saber y arte Y otros escribían un libro De oscuridad e ignorancia Soy andaluz y ¿qué pasa? Tengo la suerte de serlo Lo más serio y más bonito Que puedo ser en el mundo Soy culto, obrero y artista Porque eso aquí es muy fácil Cultura, arte y trabajo Los mamamos a diario Abriendo solo los ojos Y tú, ¿de dónde eres? Ah, hermosa tierra hermano Siéntete orgulloso de ella Del mismo modo que yo me siento De haber nacido en Andalucía Mi tierra tan vieja Tan culta, tan luminosa Tan trabajadora y tan sabia Puedo escribir muchos tomos De la historia del olvido Pero Andalucía es grande Somos más de ocho millones Te interesa dividirnos Porque nuestra fuerza es mucha Y si los reinos de Taifa No nos utiliza nadie Quizá algún día lo entiendas Y tú, ¿de dónde eres? Ah, hermosa tierra hermano Siéntete orgulloso de ella Del mismo modo que yo me siento De haber nacido en Andalucía Mi tierra tan vieja Tan culta, tan luminosa Tan trabajadora y tan sabia Soy andaluz ¿Y qué?